El popular Andrés Montesinos regresa a la Alcaldía del Concello de Viana do Bolo. Los seis votos del Grupo Popular y los no adscritos superaron a los cuatro del Vénega y al único apoyo de la concejala socialista, en una votación que se desarrolló por el método nominal, según el cual Cadedil expuso el nombre del candidato al que le daba su apoyo. En un pleno de apenas tres cuartos de hora, la única representante del PSOE, María Paez, y el portavoz nacionalista, Secundino Fernández, intercambiaron críticas, acusándose mutuamente de otorgar la mayoría al Partido Popular. El nuevo alcalde puso fin al turno de intervenciones insistiendo en que el Grupo de Gobierno, formado por populares y no adscritos, trabajará como un único equipo y apostó por fomentar el turismo tras la llegada del AVE a la estación de Agudiña. Pero temos iniciado unos proyectos e unas obras, etcétera, que vamos a continuar entendo. Dicen aquí que somos un equipo, aquí ahora mismo lo que se trate es un vento y viana, es ver todo posible porque todo vaya para adelante y trabajar.